Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendida ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendida ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar Y no podría estar entre ti Y no podría estar entre ti Y no podría estar entre ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Y no podría estar entre ti Estar entre ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Música Música